No vean qué bonita está la plaza de San Juan Bautista, preciosa con la iluminación que le pone. Y aquí estamos con las Litter Pony. Litter Pony, la dice bien, ¿eh? Litter Pony. A ver, ¿por qué me he venido disfrazada de Litter Pony? Contadme. Porque... Estefanía, Estefanía, ella, ella tiene... La idea de ella. La idea es tuya, ¿no? Es que nos gusta mucho el Disney San, y lo vimos un día y dijimos, pues vamos a Litter Pony. Es de febrero. Pero escúchame, ¿el disfraz lo habéis hecho ustedes o lo habéis comprado? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ah, ¿hecho fabricación propia? Sí. La mami, la mami. Ah, la mami. La mami. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer para hacerse este disfraz? A ver, cuéntanos a la gente. Mucha tela, mucha tela. Mucha tela, ¿no? Mucha tela de tutu. Claro, body, mucho forro para la coma eva. Un poquito de coma eva para los pelos, también para las orejitas. Purpurina. Purpurina también, que no parte. ¿Qué soy? Todo el grupo de amigas, venid todos los años disfrazadas igual o... De lo mismo. De lo mismo todos los años. Los cinco siempre. Las que nunca fallan. ¿De qué han vivido otros años disfrazadas? A ver, contadme. De lanitos, de fila, de domadoras, de motos S.A., de trigloditas, de abeja maya, de pirata. Bueno, ¿y cómo definiréis ustedes la nochevieja de COIN? A ver, contadme. Increíble, hay que vivirlo. Por lo menos una vez en la vida, ¿no? Una vez en la vida. ¿Venid todos de COIN? Sí. Y a la gente que no son de aquí de COIN, ¿cómo le explicáis que en Nochevieja celebra a la gente y todo el mundo disfrazado? A ver, ¿cómo se lo explican? La vida que mi pueblo... Es algo único. Es peculiar, ¿no? En ningún lado se hace, es algo diferente. Un carnaval o grande. Un carnaval o grande porque es que vemos prácticamente todo el pueblo disfrazado. Todo el pueblo y la gente que viene de fuera. Gente de fuera. Cada año hubo más gente de fuera, ¿no? Sí. ¿Ustedes hoy más de Cotillón o de Plaza del Pescado por la Nochevieja? Cotillón, ¿no? Un poquito de plaza del pescado y luego... Un poquito de todo. ¿Ustedes después hubo ahí...? Cuando no hay nadie... Oye... Bueno, que está cayendo nieve. No pasa nada. No, no, no. Después de aquí nos vamos por ahí. ¿Ustedes no vayan a la carpa, ¿no? También, de todo. Vamos un ratito a la carpa, después para cafetería. Claro. La noche es muy larga, ¿no? Un poquito. Y después al churro. También, ¿eh? Para desayunar. Ya las tengo controladas, ya. Las tengo controladas. Bueno, ¿qué le diría a la gente que está viendo esta vez en internet? Venga ahí, ya. Para el año que viene. Muy recomendable, que lo vaya a pasar genial. Increíble. Una experiencia única. Y para el año que viene, ¿qué le diría a la gente para que venga por aquí? Que venga, ¿no? Que venga, claro. Que vayan pensando disfraz. Mayores, Little Pony, aquí la estáis viendo, las coiras Little Pony. Algo pasará. ¡Vámonos! Un besito. ¡Ada! ¡Suscríbete al canal!